Nosotros estamos en línea con Alejandra Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Mirando acá una noticia importantísima de esta semana, que claro, con la contingencia de los incendios y otras materias, puede que esté quedando un poco a la vela del camino, pero es importante hablar de la ley del olvido oncológico, ¿no? Que ha sido publicada ya en el diario oficial y que, bueno, garantiza una serie de cuestiones que lamentablemente no estaban ocurriendo en nuestro país, ¿no? Exactamente. Como tú bien dices, es una semana que igual han pasado algunas cosas buenas. Desgraciadamente hemos tenido tanta contingencia en Chile que esto pasó un poco desapercibido, pero es bueno y te agradezco mucho el espacio de poder conversar sobre esta noticia que realmente implica un alivio y una mejora en la calidad de vida de tantos chilenos y chilenas que han pasado por el tema, han tenido que vivir un cáncer. Y esto va a tener un impacto directo en su calidad de vida como para poder no ser discriminados, como hasta ahora eran discriminados, sí. A ver, entremos un poquito en el detalle, ¿no? Porque esto es bien interesante, son personas que, habiendo sufrido cáncer, son discriminadas financieras, laboralmente, por las aseguradoras de salud, es decir, banco, ISAPRE, compañías de seguro, en fin. No solo por aseguradoras de salud, fíjate que es bastante más terrible que eso, porque hasta ahora las personas que habían tenido cáncer, no importa cuántos años hayan pasado, eran discriminadas no solo por el sistema de salud, sino que también por el sistema financiero. Exacto. Eso quiere decir que cualquier tipo, para poder acceder a algún crédito hipotecario, algún crédito, incluso el CAE, para estudiar el crédito conaval del Estado, por haber tenido cáncer, aunque hayan pasado 20, 30 años, se te discriminaba a ti. Y, bueno, en muchos casos te excluían o te cobraban muchísimo más caro. Claro. Entonces, gracias a un esfuerzo... Se incluían sobreprimas. Totalmente, claro. Gracias al esfuerzo, esto lo lideró el senador Matías Walker, junto a la Carolina Goy, ha dicho otra senadora también, y con un montón de actores de la sociedad civil, de fundaciones que nos unimos, para poder trabajar y eliminar estas cláusulas, que en el fondo discriminan para poder tener créditos, para tener acceso a seguros complementarios, para tener, bueno, a las ISAPRES, por supuesto. Claro. Y estamos celebrando, la verdad, celebrando, que a partir de ayer, justamente ya en Chile, eso es parte del pasado, y Chile estamos orgullosos de ser el primer país en América Latina que se aprueba esta ley, lo que esperamos que sea, que se abran puertas para muchos otros países donde, desgraciadamente, esta discriminación sigue siendo real. A ver, ¿esto opera cómo? Es decir, ¿ya no se puede solicitar información relacionada con estas materias? Mira, exactamente no es así. La ley lo que prohíbe es que se te pueda excluir a ti de cualquier seguro, de cualquier entidad. La pregunta ahora es, solo te pueden preguntar, ¿ha tenido usted cáncer en los últimos cinco años? Si tú has tenido cáncer en los últimos cinco años, podrían todavía ponerte cláusulas más caras, incluso discriminarte. Pero si tú has tenido cáncer en los últimos cinco años, no has tenido recaídas y ya te sanaste, médicamente tú estás curado el cáncer después de cinco años. Lo que quiere decir que para el sistema económico y de salud, vas a estar curado después de cinco años. O sea, tú no tienes la obligación de informar o de declarar que tuviste cáncer si ya pasaron cinco años de que te dieron de alta. Entonces, esa es una maravilla porque hasta hace poco, las personas que habían tenido alguna vez cáncer en la vida, quedaban para siempre marcados, como con un historial manchado, como en un dicón, por decirlo así, donde no podían acceder a ningún tipo, ni siquiera a un crédito consumo muchas veces. Entonces, gracias a hoy día, al esfuerzo de un montón de fundación y de personas, gracias ahora, no van a poder ser discriminados después de cinco años. Lo que es una noticia para celebrar para todos los sobrevivientes. Ahora, obviamente, esta ley, que se incorpora más a la Ley Nacional del Cáncer, ¿no? Este es como se incorpora como parte de la Ley Nacional del Cáncer, supone sanciones, supone también, me imagino, los mecanismos para fiscalizar que esto se cumpla. Exactamente. La idea es que tú puedas también, si el día de mañana tú sientes que te han discriminado, a cualquier persona que sobrevivió, y aprovecho si alguien me está escuchando, cualquier persona que tuvo un cáncer y que siente que está postulando algún, como te decía, al CAE, a un crédito de consumo, a un seguro complementario de salud, a un seguro de vida, o a cualquier tipo de organización que cae una aseguradora detrás, si tú sientes que te discriminaron por haber tenido cáncer, o porque a lo mejor se han metido en tu ficha médica, qué sé yo, porque va a estar prohibido preguntarlo, tú puedes entonces hacer una denuncia, y van a haber sanciones, por supuesto, que esa entidad va a tener que pagar por haberte discriminado, al igual que cualquier otro tipo de discriminación. Por lo tanto, para nosotros, los que trabajamos en este tema, es una alegría, porque cualquier persona que ha tenido cáncer, tú te puedes imaginar que ha tenido un dolor, una dificultad, una tragedia, por supuesto que también ha tenido un costo económico, familiar, poder sobrevivir el cáncer realmente son personas que lo han pasado muy, muy mal. Entonces, a esas personas que cuando se sanan y pasan cinco años, quieren reintegrarse a la vida, quieren estudiar, o a lo mejor, por supuesto, acceder a comprarse un departamento, un auto, o incluso para emprender, hasta ahora no lo podían hacer. Por lo tanto, era muy triste eso, sentir esa discriminación donde la sociedad no te cura nunca del cáncer. Tal cual. Oye, Alejandra Méndez, ¿y qué pasa con el tema laboral aquí y con las discriminaciones que se pueden dar también en estos casos? Claro, por supuesto. Nuevamente, tú no vas a tener la obligación de declarar que tuviste cáncer si ya pasaron cinco años desde que te dieron el alta y no tuviste una recaída entre medio. Lo que quiere decir que tú no vas a tener la obligación de declarar en ningún tipo de burocracia o de papeleo o de cualquier tipo de... Pero esto rige también para las contrataciones, para la postulación a los trabajos, eso también es parte de la norma. De todo, tú no vas a tener que declarar, tú no estás obligado a declararlo, y eso es una maravilla, porque hasta ahora, tú sabes que el 80% de los chilenos está en FONASA y el 20% está en ISAPRE. Sin embargo, las personas que están en FONASA, porque mucha gente dice, bueno, esto es una ley que solo va a poder beneficiar a aquellos que están en las ISAPRE o que pueden estar en una ISAPRE. Pero no es así, porque las personas que están en FONASA también son discriminadas, como tú bien dices, para postular a un trabajo, para postular a un crédito, incluso para postular a un CAE, que justamente el CAE existe para aquellas personas que no pueden costear sus estudios. Entonces, la verdad que es una noticia buena, es una noticia que nos tiene celebrando en la comunidad. Y, por ejemplo, para ponerlo con palabras más fáciles, tú sabes, por ejemplo, cuando una persona comete un delito económico, ya sea un fraude o no paga o qué sé yo, una deuda, esa persona cae en un dicón, ¿no es cierto? Y si han pasado cinco años, tú puedes hacer el trámite en la Contraloría y necesariamente, obligatoriamente, te van a borrar de dicón. Sales del boletín, claro. Sales del boletín. Sin embargo, y bueno, y nadie más puede tener derecho, si tú quieres solicitar otra vez un crédito, quieres solicitar cualquier tipo de abrir una cuenta, abrir crédito, qué sé yo, nadie te puede obligar, nadie va a saber que tú estuviste en dicón, aunque hayas hecho una barbaridad, un delito económico grande. Sin embargo, una persona que ha tenido cáncer y que, por supuesto, no ha optado por tener cáncer, no ha podido tener la opción de decidir tener cáncer o no, esa persona, hasta ahora en el sistema, quedaba para siempre como en el dicón de la salud, para siempre quedaba en posibilidad de acceder a los créditos, o como te decía, a los beneficios que muchos tenemos, los que no hemos tenido cáncer, tenemos. Entonces, es duro eso, que en el fondo, la salud, el cáncer, queda para siempre en tu historial, y si tú cometiste un delito económico, tú puedes borrar o salir del dicón. Entonces, ese ejemplo creo yo que es bien claro, donde las personas que tienen cáncer tenían una discriminación que era muy, muy injusta. Alejandra Méndez, hablamos con la directora de la Fundación Nuestros Hijos, sobre la promulgación de la Ley de Olvido Oncológico, que claro, al estar promulgada, ya está vigente, ¿no? Empieza a regir, ya es ley. Y eso nos tiene muy contentos. La pregunta, Alejandra, es, considerando además que esto, como decíamos, es parte de la Ley Nacional del Cáncer, que también ha tenido una serie de consideraciones muy importantes, ¿qué dirías tú que es lo que está faltando en torno a esta materia? Uy, gracias por esa pregunta, porque en realidad es un gran avance. En Chile hemos tenido avances como la ley sana, que le da cuando hay un niño enfermo, el papá o la mamá pueden tener una licencia médica de seis meses, que eso es una maravilla para poder cuidar a un hijo con cáncer o un hijo enfermo. Ahora la Ley de Olvido Oncológico, donde los sobrevivientes pueden y necesitan, pueden acceder sin ser discriminados a crédito. Pero hay muchos desafíos, entre ellos a mí el que más me preocupa es el tema de la rehabilitación. Cuando una persona tiene cáncer, desgraciadamente, quedan secuelas físicas y cognitivas fuertes. En un niño, por ejemplo, el 80% de los niños que sobreviven al cáncer quedan con secuelas. Y esas secuelas no nos estamos haciendo cargo. Esos niños se sanan del cáncer, pero quedan con secuelas que muchas veces les impiden tener una vida normal o una reinserción social normal. Y bueno, para mí ese es un tema importante, que el Estado y que todos podamos hacernos cargo de la rehabilitación de esas personas, de esos niños, de esas personas jóvenes que necesitan tener quinesiólogos, terapeutas, bueno, psicopedagogos, en caso de los niños. Hay un montón de cosas que están súper, súper dependientes todavía. Y el otro tema que a mí me gustaría mucho también poner sobre la mesa de alguna forma es la posibilidad en otros países de preservar la fertilidad antes de comenzar un tratamiento oncológico. Como tú sabes, muchas veces las personas que reciben quimioterapia o radiación pueden quedar con problemas de fertilidad. Y entonces, para mí, sería muy lindo poder también devolverles la calidad de vida 100%, si antes de empezar el tratamiento oncológico, si la persona está de acuerdo, si es mayor de edad, si es un menor de edad, si sus padres están de acuerdo, por supuesto, que es una opción, poder preservar un óvulo, un espermio de esa persona antes de comenzar el tratamiento para que en el futuro él o ella tenga la posibilidad o la decisión la pueda tomar de ser padre o madre biológico. Bueno, así como ese, hay un montón de desafíos, Pablo, que tenemos pendientes todavía y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando para garantizar la mejor calidad de vida de quienes han tenido cáncer. No solo salvarlo, sino que garantizarles que tengan una buena calidad de vida después del cáncer. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Y garantizar eso, ¿no? Esa serie de tratamientos y acompañamientos posteriores, como garantizar la fertilidad, son cuestiones que necesariamente tienen que pasar por un debate también como este que estamos hablando, ¿no? Sí. Una materia legislativa. Sí, que costó un montón, pero ahora ya es realidad y yo estoy segura que lo vamos a lograr, ¿ah? Yo estoy segura. Mira, sí que yo leí el otro día en el World Economic Forum que decía que por alguna razón la edad de que la gente es diagnosticada con cáncer es cada día más joven, antes de una enfermedad como más de viejo, ¿ah? Ahora, personas con menos de 50 años que se enferman de cáncer ha aumentado en los últimos años como en un 30 o 30 y tanto por ciento. Entonces no se sabe mucho por qué, puede ser por la vida que vivimos, la contaminación, los alimentos, no sé. Pero la cosa es que hay cada vez una población más joven que se está enfermando de cáncer. Y al mismo tiempo, Pablo, la medicina avanza y estamos curando, o sea, estamos sanándonos. Si tú haces esa ecuación, significa que cada día hay más personas jóvenes que se curan de cáncer. Y esa población, tenemos que hacernos cargo de esa gente, que es gente que tiene menos de 50 años, que ya vivió un cáncer y que, bueno, partimos con esto de que no van a ser discriminados, que es un triunfo, pero hay montones de otro tipo de cosas que necesitamos también asegurarles a ellos para que su calidad de vida después del cáncer sea buena. Parece tan básico que no sean discriminados, pero bueno, ha sido una discusión larga que tiene, digamos, un bonito resultado, como tú lo comentas. Tú decías, es el primer país de Latinoamérica que tiene una normativa como esta. ¿Qué pasa a nivel mundial y qué pasa a nivel mundial con otras normativas, así como las que tú mencionas, en torno al cáncer? Ahí, me imagino, otros lugares donde se ha avanzado más rápido o de manera más efectiva. Mira, la comunidad de quienes trabajamos en tema de cáncer infantil es una comunidad pequeña. Bueno, yo trabajo en cáncer infantil, pero ese es mi tema. Pero esta ley nueva beneficia a personas de cáncer infantil y adultos. Pero en temas de cáncer infantil directamente trabajamos todos muy juntos, muy unidos. Y como tú me decías, Chile es el país, primer país en Latinoamérica donde se aprueba esta ley que nos inspiramos en Europa. En Europa empezó hace como cinco años, empezó España, Italia, luego se sumó los Países Bajos, se han sumado, bueno, Alemania y ahora para el año 2025, que es ya el próximo año, toda la Unión Europea va a ser parte de esta ley del olvido oncológico. O sea, en Europa toda la Unión Europea va a tener esta ley del olvido oncológico. En Latinoamérica empezamos recién, Chile abrió la puerta, la abrimos con harto trabajo y estamos orgullosos y esperamos que en otros países latinoamericanos suceda lo mismo. Lo mismo con lo que te decía yo de la preservación de la fertilidad. En Europa y en algunos países como en Estados Unidos ya es parte del protocolo. Antes de empezar la quimioterapia o la radiación, se le pregunta al paciente si quiere o a los padres si es un niño, si quieren. Si ellos no quieren por cualquier motivo por supuesto que se respeta, pero se da la opción. Y así hay muchos, muchos otros temas que estamos aprendiendo unos de otros. En este caso, Chile está siendo referente para América Latina y nosotros estamos también aprendiendo de otros países donde hay leyes que son súper importantes para la calidad de vida, como por ejemplo el derecho a la información, el derecho a, bueno, hay montones de temas que se pueden ahí adaptar y adoptar para la sociedad chilena. Cuando dices que se logró por primera vez un país latinoamericano pero que costó, ¿por qué costó? ¿Por qué costó? ¿Dónde estuvieron las dificultades? Mira, desgraciadamente las dificultades son en que la gente no hay concientización, no hay, yo cuando empecé con este tema hace como un año, la gente me decía no te puedo creer, no sabía, nunca lo había pensado, chuta, qué heavy, o sea, pero como que la gente se sorprendía porque bueno, no hablamos mucho del cáncer, no hablamos de aquellos temas que a veces no es fácil hablar de estos temas y entonces hay que empezar a crear conciencia, hay que empezar a visibilizar los temas, eso también implica exponerse un poco a veces, tener que exponer situaciones personales donde uno ha vivido la discriminación, en el caso de mi hijo, pero bueno, tienes que empezar a crear, a conversar, a que la gente empiece como a hablar el tema, eso no es fácil a veces, pero bueno, se logró, se logró, se logró que se hiciera la propuesta, generando conciencia y haciendo entender que esto era importante, pero luego, cuando se discutió el proyecto, también hubo dificultades? Siempre hay dificultades, Pablo, siempre hay, pero hoy día yo quiero agradecer, quiero agradecer porque no fue fácil, pero hoy día estamos alegres y contentos y con alto orgullo trabajar primero en la cámara baja y después en la cámara alta, quiero decir que fue una vez que logramos llegar y que nos escucharan, hubo un apoyo transversal, o sea, la gente, en realidad, fueron muy generosos de escucharnos, de entender, bueno, fue un trabajo, pero quiero decir que hoy en día yo estoy muy agradecida de todos aquellos que apoyaron, que nos visibilizaron, por eso agradezco también Pablo este tipo de oportunidades en los medios que nos da una voz a nosotros, que nos hace tener una voz para que la gente entienda y conozca los desafíos y las problemáticas que se enfrentan durante el cáncer y después del cáncer. Bueno, Alejandra Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos, te agradecemos por esta conversación aquí en el Zona Global. Gracias Pablo, gracias, y bueno, celebro con todas las personas cada año en Chile 60.000 personas son diagnosticadas de cáncer y así que si cada año hay 60.000 diagnosticados, cada año hay 30.000 personas que se sanan. Entonces, este año que terminó el 23, hubo 30.000 chilenos que se van a ver beneficiados con esta ley y así que si nos vamos para atrás es una población grande que va a seguir creciendo. Entonces, qué bueno poder conversar estos temas y apoyar a esta gente que necesita mucho visibilizarse y tener una voz y que nos escuchen y que poder saber seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos. Así que aquí te agradezco mucho, mucho este espacio.